Música Tomaba y cantaba, ¿por qué se se divertía? Música Su cabeza tenía presión, 15 mil pesos valía Música Hay que retirar, matar y enemigo del gobierno Música Los rurales le temían como si fueran venenos Música La andación de Murilo lo atendieron los rurales Música Lo llevaron a palacio, policías y federales Música Música Somos Santa María Music Música 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 Música